Y esto dice, cuando empiece a cantar, tú haces todo el rollo Ponte pa' acá wey, ponte pa' acá, ponte pa' acá Ponte aquí wey, ponte aquí Ahí está, ahí está, ahí está Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza ¡Y se la aplazo! Ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mil aplausos Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres con el agua para que quede del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me hace soñar Cada vez que me ves y me pone a temblar Y me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Y están dispacitos mis deseos y cuestión de pie Y hacen sentirme orgulloso simplemente si tú nos ves Caminando en la mano Tú eres mi razón de ser Y arriba a los novios el aplauso Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me hace soñar Cada vez que me ves y me pone a temblar Y me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Y satisface todos mis deseos y en cuestión de pie Y hacen sentirme orgulloso simplemente si tú nos ves Caminando en la mano Tú eres mi razón de ser Y arriba a los novios el aplauso chingao Y arriba a los novios el aplauso chingao Y arriba a los novios el aplauso chingao Y luego a los novios el aplauso chingao